Música Lobotómicos fue creado a finales del 2017 y como tal banda empezamos en el 2018 hasta la fecha ya que dos años, ya casi tres años ¿Por qué Lobotómicos? La verdad fue un juego de palabras que llevó la palabra en sí porque realmente no teníamos ni idea en serio de un nombre y estábamos jugando con varios y realmente llegó Lobotómicos y nos gustó mucho Bueno, empezamos en Bucara en los bares de Bucaramanga ya como que cuando no había más que tocar donde tocar pues fuimos a Bogotá conseguimos algunos conciertos por alguna banda amiga que conocimos que vino acá y hemos hecho algunas presentaciones en el Shockfest de la revista Shock que estuvimos de finalistas y a principio de año antes de que todo empezara este desorden de la pandemia alcanzamos a tocar allá y bueno, ha sido bacano el álbum se llama Si le pregunto a Google me enfermo más es como una pregunta que es el título del álbum y nada, pues habla como un poco de... es extraño porque coincide con esta cuestión del coronavirus y toda esta vuelta como el... de la gente como excediéndose de información y preocupándose por todo lo que le dicen las cadenas de WhatsApp falsas bueno, tantas vainas que salen en la televisión bombardeo de información en internet entonces son cosas que enferman mentalmente a las personas pero es raro porque, bueno el nombre lo teníamos desde hace rato y por eso digo que es como coincidencia un poco con la situación actual un, dos, tres, cuatro pues la verdad hemos tenido la oportunidad de participar en dos festivales de área metropolitana participamos en el festival de los planetas y que también vamos a participar este año de manera virtual o no sé cómo decirlo vía streaming y también participamos en el festival de la tigra en el año 2019 en el festival de la tigra ¿Cuál será? ¿Cuál tiene el caucho? ¿No me voy a tocar algo? No me voy a tocar pues ya le pido algo así ¿No me voy a tocar? ¿No me voy a tocar? No, no... pero... No te esfuerces tanto, Mimi Los Marcianos, La Necesidad Vidañera Siempre lo peor, pura mierda No me gusta Calla Ríaz, Señor Thompson ¿Cómo usas el interés? A ver Sí, también le voy a decir súbale a la de su guitarra que no está sanando A la pose Este... Se pierde todo cuando... Diego, hago una vuelta Si me voy a la consola, la negra Sí Donde dice autífonos La perilla esa Súbale No le suba tanto Por ahí dos puntos ¡Ey! 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 Va a pitar, marica ¡Ey! 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 Si no pita, todo bien ¡Ey! 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 ¡Que no me gusta que te rías! ¡No me gusta que te rías! ¡No me gusta que te rías! ¡Ey! ¡Cuáles son이고íasas! Prejecha en el puto calor Prejecha cuando esté cerrado Prejecha cuando esté cerrado El mundo cargaba. Va bien y baila al mismo tiempo, porque hay bandas muy buenas, gente que hace cosas muy chingas, pero tampoco hay mucho, como, bueno, muchos lugares, por más que sea, conocemos, sí, ahora menos. Y conocemos varias bandas y todo a vuelta, pero en últimas nos conocemos todos, entre todos. La escena es pequeña porque la ciudad es pequeña y por más que uno quiera creerse que no, pues siempre predominan otros géneros musicales. Nosotros, ¿qué tipos de temas manejamos? Nosotros manejamos todas las friteras de Moncho. Es decir, cualquier cosa que se le ocurra, que puede ser cualquier cosa cotidiana que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. y, pues, realmente, pues, tratamos de hacer, pues, no sé, algo divertido, algo que nos guste. Hacerle, hacerle sin miedo. Si se puede hacer lo que uno le apasiona, hacerle. Así como, digamos, si tú estudias medicina, ingeniería, no tienes por qué dejar la música, puedes tratar de acomodarte y no abandonarla. Nosotros somos, pues, rock. Sé que es rock, pero no sé, hay muchos agregados porque hay canciones que tienen cosas como de rock alternativo, como de grunge, a veces unas como de punk. Sí, es como una mezcla de varias cosas, ¿no? No es que le paremos bolas, es simplemente lo que sale y lo dejamos como fluir en las canciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!